Un joven de apenas 21 años de edad ingresó a la sala de urgencias del Hospital Regional Número 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido como El Ayala, tras ser víctima de un ataque a balazos. De acuerdo con la policía Tapatía, sobre la calle José María Riola de la colonia Alcalde Barranquitas de Guadalajara, el afectado tuvo una discusión con unos terceros que escaló a problemas. Estos últimos se retiraron y volvieron momentos después con un arma de fuego para atacar a balazos a la hora lesionado. Por esta razón, al caer en desesperación por la no llegada de cuerpos de emergencia, sus familiares lo llevaron de manera inmediata al hospital ya mencionado. Al arribar policías municipales y tras entrevistar a testigos, lograron corroborar los sucesos. El masculino recibió al menos un impacto de bala. Después de las atenciones, fue derivado a otra clínica. Hasta el corte informativo de esta noticia, su estado de salud no corre riesgo y se encuentra estable. La autoridad correspondiente fue notificada de los hechos. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.